Hola, les habla Antonio Meza Pauca, AMP, Actitud Mental Positiva. Quiero contarles un caso muy especial. Hoy estamos en el crucero del Caribe, en la Academia de Liderazgo de SRI. SRI es un producto que me salvó la vida. Primero tengo que contarles que yo soy una persona que acabo de terminar de un cáncer, de cuatro tumores en la garganta y un ganglio de 25 milímetros en la parte derecha de mi garganta. Me dieron 10 meses de vida y yo ya le voy ganando dos meses más a la vida, porque hace un año me diagnosticaron el cáncer. Sigo bien gracias a este producto. Nunca me dio anemia en las 35 radios y 4 quimios que tuvo. Me hicieron la quimio roja y no se me cayó el pelo. Y los médicos vienen diciendo que este es un producto, es un nutracéutico, que tiene funciones terapéuticas. O sea, un adaptógeno que entra al cuerpo con una escopeta regadera y empieza a aliviar lo que encuentre. En mi caso personal, me cogía mis células buenas y me las protegía. Y mis células malas las ayudaba a botar. De manera que aquí hay mucha información que ustedes pueden tener con nuestros amigos, la gente de Perú y en este caso de esta especial amiga que nos acompaña desde España y que está haciendo con mucho cariño este video para todos ustedes. De todo corazón les digo que lo que necesiten, pues ya por intermedio de todos los compañeros de SRI y lo que ustedes quieran tener conmigo, pues con mucho gusto, Antonio Mesa, tú te llevas toda la información y lo que necesiten siempre para ayudarle y pasar un mensaje de salud a toda la humanidad. Soy una persona libre de cáncer, gracias a Dios, y a un producto que se llama SRI.